El tema del agua es un recurso natural importantísimo, el derecho al agua es un recurso hasta humano, debiera de ser, un derecho, perdón. Con nosotros, como lo ha dicho el presidente Hernández López Obrador, hay que explorar las estrategias de que se puede, todo se tiene que poder, pero hay que explorarlo, hay que analizar cómo podemos, bueno, cómo se le puede garantizar este recurso a estos estados, pero nosotros en San Luis Potosí de entrada lo hemos comentado y lo vamos a sostener, que nosotros vamos a defender el agua para todos nosotros, para todos ustedes, para todos los habitantes de la Huasteca, de la zona media, del antiplano, porque el tema del agua no es, insisto, no es que tengamos el agua de sobra, tenemos que seguir trabajando, explorando y tener mucha comunicación con agua, con todos esos organismos y el gobierno de México ya les ha comentado a estos estados de que van a estar apoyando, solamente van a explorar qué estrategias serán las más viables para esta problemática en este estado del norte del país.